Música Fíjense la bienvenida a este programa Una bola de changos ahí colgándose Es toda la familia de orangutanes Que andan dando la vuelta Este día ellos están dando la bienvenida Y yo te doy la bienvenida a esto que se llama Desde el zoológico Que bueno que ya estás conmigo Porque estamos a punto de comenzar esta aventura Y no te la puedes perder Hoy me surgieron muchas dudas Muchísimas dudas Y vamos a buscar biólogos Que nos hagan la tarea Y nos saquen de este problema En el que me metí Vamos a ir a ver Las aves, los peces y los reptiles Y nada más nos despedimos de estos chamacos Diciéndoles adiós y a ti Bienvenido desde el zoológico Música Música Fíjate que estaba pensando ¿Cómo es que se forma el huevo en un ave? Por ejemplo Yo sé cómo se forma un bebé en un mamífero Sí Pero no sé si en un ave Estos huevos los tiene ahí Todos apilados en la panza Amacinados Ajá O cómo es que se van formando estos cascaros Estos huevos dentro de un ave Sí, mira Iríamos primero a la anatomía del ave Ajá Ellos tienen Normalmente un solo ovario Normalmente este Hay dos Pero uno normalmente está atrofiado Ok El izquierdo es el funcional Entonces de ahí partimos El ovario es un pequeño racimo como de uvas Ajá Que estas uvitas Pequeñas Serían óvulos Ok Entonces están ahí en estado latente Esperando a que se desencadene todo el proceso Para que empiecen a desarrollarse y crecer Ok Normalmente empiezan a crecer Este, algunos cuantos Y los otros permanecen quietos Entonces, ¿qué los estimula? A ellos los, por ejemplo, los estimula Sabemos el ejemplo, el ejemplo más claro Las gallinas de postura Claro Doméstica Se les aumenta la cantidad de horas luz al día Se estimula el animal Porque en estado de libertad las aves Se reproducen cuando hay más horas luz al día ¿Por qué? Porque pues hay más sol Hay buen clima Hay alimento Hay todo disponible Entonces, ¿cómo se estimula esto de la postura de las aves? El ave detecta la luz Como hay más horas luz al día Días más largos Ajá El ave lo empieza a detectar Y hay un sistema fisiológico en el ave Que, hormonal Entonces que empieza a desencadenarse Principalmente con las prostaglandinas Y esto determina que se empiecen a liberar los óvulos Y alguno de ellos se empieza a crecer Se empieza a desarrollar Pero, pero es ¿Crece un óvulo? O sea, un óvulo En el mismo ovario En el racimo Ajá Empieza a crecer una bolita chiquita Y empieza a crecer, a crecer Hasta un tamaño en el cual Se suelta Se desprende Y está anexo a la primera porción del oviducto ¿El oviducto? Podríamos decir el oviducto Es como un tubito Parecido al intestino Ajá En el cual cae el óvulo Y se introduce en ese tubito Y entonces empieza a caminar a través de él Que tiene varias porciones El oviducto Ok Entonces lo va moviendo La musculatura del oviducto Y lo va Arrojando Sí O sea, lo va sacando del cuerpo Desplazando hacia la parte posterior del ave Entonces En el trayecto Tenemos una porción La principal Que vendría siendo como el útero Ajá Pero es en el oviducto Donde se forma el cascarón O sea, viene el oviducto Oh Es una esferita blanda Que digamos que es muy frágil Todavía está como Blandita, como gelatinosa Como si vemos la clara y la yema Sí Sin cascarón Pero en chiquito Entonces va creciendo Y llega a esa parte del tubo del oviducto Donde se le va a añadir el cascarón A grosso modo es lo que sucede Y ya cuando está con el cascarón Ya sale Ya en poco tiempo sale A ver, entonces Por ejemplo Vamos con las gallinas Va a salir uno Hoy Sí Y a las dos horas otro O se espera más tiempo Normalmente ellas ponen Cada veinticuatro horas Ah, claro Entonces tienen esas horas para Se avanza el huevo Que está desarrollándose Se le forma el cascarón Termina de salir Hasta la cloaca Y ya es Ovo opositado Al exterior Y en ese momento Entonces Cae el ovo Del siguiente óvulo Al oviducto Y empieza su proceso Que al día siguiente Lo va a poner También Entonces Es más o menos Es el Yo pensé que guardaban Todos los huevos adentro Y lo iban Así iban Arrojando Ajá No le cabrían, ¿verdad? No A eso voy Mira Vamos a ver Este es un cascarón Ya no tiene Sí De pavor me parece Sí Tú me lo regalaste Así es Yo pensaba, Gonzalo Fíjate lo que es La ignorancia Y lo bueno de tener Personas que sepan de esto Que un ave Podía Este es un cascarón De emu Los iba a tener Así en su casa Imagínate Si ponen ¿Cuántos? ¿20? 20 a 30 Al año Sí No, imagínate Pobrecitos Entonces Estos van poniendo Sí Se va formando Uno tras otro Y lo va poniendo Uno tras otro Porque imagínense Déjenme poner este Aquí a salvo El de El de Avestruz No, pues no Además el de Avestruz es súper fuerte Para que también Y pesado Y pesado Para que pueda soportar Al papá Cuando sea O a la mamá Cuando sea la incubación No, Gonzalo Pues muchas gracias Por quitarme esa duda Que yo Tenía albergadas Ya hace mucho tiempo Y tienes bebés En la incubadora ¿Verdad? Pues ahorita tenemos Solo un huevo Estamos Incubando Es de Sopilote Rey Y lo tenemos Solo Ahorita Bueno, pues ahí Ahora les tocó Nada más uno Al otro Quizás ya vengan Más bebés En el camino Empezamos el año Así que Todavía falta Muchas gracias Gonzalo Por nada Nosotros seguimos Desde el Zoológico Biólogo Es siempre un gusto Venir con usted Porque siempre Porque siempre Que me surgen Dudas Dudosas Digo El biólogo Ricardo Dávalos Y hoy Estamos Investigando Cuál es la diferencia Entre los huevos Que pone Un ave Los que pone Un pez Y los que ponen Los reptiles Y aquí estamos viendo Nada más y nada menos Que tienes incubando Así es Estamos incubando ahorita Unos huevos De Mira, ven cámara De tortuga de espuelas Son unos huevos Que tardan mucho tiempo En eclosionar Alrededor de 200 días Entonces van a estar Un ratito Aquí Es la que está allá afuera ¿Verdad? Así es Muy bonita La 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 serpiente La tortuga Son huevos Circulares Pero yo también he visto Acá tienes otros cascarones Que hay huevos Que son Más alargaditos Esto es así Como que la naturaleza Es por alguna causa O porque la naturaleza Le encanta hacer Formas diferentes Pues fíjate que Muchas personas Hemos preguntado eso Pero hasta ahorita No ha habido alguien Que pueda asegurar El porqué De De esas formas Digo Conocemos Cómo está su parte interna Cómo han ido evolucionando Cómo ha cambiado Ese Ese cascarón Que es parte De lo que ha permitido La evolución De los animales Terrestres Si recuerdas La vida se originó En el agua Digo Los primeros vertebrados Que aparecieron Pues fueron Fueron los peces Los peces No necesitan Un cascarón Como tal Porque sus huevos Quedan Quedan en el agua Pero luego Los anfibios Que empezaron A salir a la tierra Estaban Un tanto limitados Siguen estando Un tanto limitados No se pueden alejar Tanto del agua Claro Porque sus huevos Si no están en contacto Con el agua Se deshidratan Algunas Algunas ranas Hicieron Un tipo de adaptación Ponen sus huevos En los árboles En las hojas De las plantas Pero tienen que Se agregar Una baba Para que estén húmedos Para mantenerlos húmedos Entonces Ya Los siguientes Vertebrados Que son los reptiles Generaron un cascarón Que es este Ese cascarón Les permite Mantener la humedad Dentro del huevo Entonces Ya se independizaron Digamos Completamente Del medio acuático Ahora si ya Dejan el medio acuático Las crías Se quedan En esta Casita Seguras Y los reptiles Se pueden ir Porque los reptiles No cuidan a sus crías No todos La mayoría de los reptiles No lo hacen Tenemos a los cocodrilos Que hacen un nido Como tal Y están cuidando el nido Durante 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 todo el tiempo De la incubación No calientan los huevos Como lo hacen las aves No los incuban Como las aves Pero si están cuidando el nido Los pitones Ellos Ellos si calientan Un poquito El Ay si que los hemos visto Enrolladitos Se enroscan en ellos Están teniendo Contracciones Como si tuvieran HIPO Durante tres meses No jueguen Ese movimiento Que están haciendo Provoca fricción Del cuerpo Aumenta la temperatura Por la fricción Y es lo que incuba A esos huevos Perdón que te interrumpa En los reptiles No es necesaria Ves que las gallinas Tienen que girar Su huevo Para que no se quede Pegado el embrión En una En una parte En los reptiles Es igual Tienen que estar girando No Esa es una diferencia Muy importante Entre reptiles Y aves Las aves Lo hacen instintivamente No nada más gallinas Todas las aves Cuando llegan a su nido No sé si te has fijado Como las gallinas Como que si estuvieran Contando sus huevos Los estuvieran acomodando Es un instinto Que tienen ellas De Pues Digamos De De tener en orden Su nido Y cada Cada que llegan Los están girando Al momento de jalarlos ¿Qué pasa con el huevo Cuando lo jalan? Pues empieza a girar Y eso evita Que los embriones Se peguen A la parte de arriba Del huevo En las aves Si el embrión Se pega En la parte de arriba Se muere Se muere En los reptiles Es al contrario Nosotros no podemos Ni siquiera girar Los huevos Por eso Si te fijas Como nos incubamos Están enterrados Es diferente La incubación De reptiles A la de aves Las incubadoras Artificiales De aves Hacen este giro Por medio De un mecanismo Los están girando Todo el día Para evitar Que se pegue El embrión Nosotros al contrario Los huevos Van casi enterrados Pueden estar Completamente tapados Con arena Ustedes tienen que ver Que esté Para reconocerlos Pero la madre Reptil puede tapar Sus Los entierran Completamente Exacto Y no se mueven No se mueven Aquí en este caso El embrión Se tiene que fijar A la parte de arriba Del huevo Si se desprende El embrión Ahora vas al revés Si se desprende Se muere Si se gira el huevo Y el embrión Queda en la parte de abajo Muere aplastado Por todo el peso Del huevo De la clara Y de la yema Entonces todo esto Es para Obviamente El animal El embrión Va a estar comiendo De la yema Y de todo lo que hay Hasta que va creciendo Y ya Eclosiona Así es Las aves Tienen como un piquito Para Se forma Un dientecillo Que le llamamos Carúncula Que es con lo que rompen El cascarón Los reptiles En los reptiles También ocurre eso Y otra cosa Que también Este He aprendido En estos años De trabajar Aquí en zoológico Es que Cuando las hembras De cocodrilo Tienen a sus crías En huevo Ellas emiten un sonido Que las crías Pueden escuchar Y pueden responder ¿No? O esto es Al fin Es al revés Es al revés Las crías Son las que Ah, las que hacen el sonido Las que están haciendo el sonido En el huevo Desde dentro del huevo Le están hablando A su mamá Ya Muchas veces Los cascarones Pueden ser un poquito Duros A lo mejor La cría está Un poco débil Entonces Si Si el bebé Le dura mucho tiempo Hablándole dentro del huevo A la mamá Es porque no puede salir Entonces la mamá llega Y truena los cascarones Qué padre Y cómo encantaría Ver eso en vida Silvestre A ver Entonces ahora cuéntame Es que este está muy feo Este está más bonito Esto parece una pelota De ping pong Pero no Aquí está Que era un huevito Y que ya no funcionó Pero Es Perfectamente Circular Redondo O sea Completamente ¿Ese de qué es? Ese es igual que aquellos Es de tortugas de espuelas ¿Y este? Ese es de un cocodrilo ¿Este es de un cocodrilo? De un cocodrilo Oh O sea Me puede hablar Y esta Que es Esta Ya me cambiaste La cuestión A ver Ricardo Estábamos muy bien Con que entonces Se Este Tiene la casita Y se va la mamá Y deja los huevos Ya que la La evolución Hizo que los reptiles Se pudieran retirar del agua ¿Qué sucede con este? O sea Esto Que yo dije Esto es basura Me dijo Ricardo No Danay Es un cascarón ¿De cobra? De una cobra Exactamente ¿Por qué está así todo De cheche? Porque si Bueno Este Este huevo No era fértil No No eclosionó No tiene embrión Y Ya con el paso del tiempo Se deshidrató Pero La diferencia Es que este Este cascarón Es flexible No es rígido No es Aunque también Está formado Principalmente Por calcio No es tan rígido Como un huevo De cocodrilo Un huevo De ave Y cuando se deshidrata Ocurre esto Se contraen ¿Cuántos huevos Puede tener una serpiente? Bueno Ahí depende De la especie Que estemos hablando Una serpiente pequeña Pueden ser 6 o 8 huevos Hasta un pitón Que puede poner Hasta 60 70 huevos En los pitones Algunas veces No se les llega a notar Sobre todo Cuando son madres primerizas El pitón Que tiene un cuerpo Digamos Ancho Rechoncho Las madres primerizas Que ponen 10 12 huevos Pues Cabe perfectamente Pero Ya cuando son 60 huevos Alcanzas a ver El abultamiento Levantas a la serpiente Incluso Puedes ver Cómo se notan Las esferitas Así como chipotitos Sí Pues Muy interesante Todo lo que nos platicaste El día de hoy Ricardo Como siempre Y bueno Cuando tengas ahí Una serpiente A punto de 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 ovopositar De ovopositar Gracias por la palabra Nos hablas para venir a verla Claro que sí Para verla Pero antes Para verla chonchita Así con sus Sus Curvas Muy bien Pues nosotros seguimos Desde el zoológico Vamos a ver Vamos a ver Los payasos, amo los payasos, hay muchos payasos, hay muchas clases de payasos, sí, este es el payaso, es el payaso más común, es el más común y corriente que conocemos, de aquí se desprenden por coloración, y así van a ser, oye, yo tengo ahí una duda dudosa que me corró el alma, ¿cómo se reproducen estos peces? Porque yo sé que en los peces hay los que ponen huevitos, los que ponen bolsita como los tiburones, y los que nacen vivitos, o sea, que está el huevo dentro de la mamá, pero cuando nacen, ya nacen. Y los que tienen un marsupio, también. Y los que tienen un marsupio, pues que hay una variedad de... Sí, hay muchas formas de reproducción en el mundo marino. Cuéntanos, cuéntanos. Aquí en específico, el pez payaso pone huevos. Huevo, 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 huevo. Pone huevitos, pone unos huevitos redonditos, bonitos, hermosos, con sus dos ojitos. No, ¿se ven los ojitos? Bien importante como en la película. Ellos ponen cada 10 días huevos. Aquí con nosotros los han puesto en ese huequito de allá atrás. Ah, sí, sí lo veo. Y en otras veces, en la bajada de la piedra los pegan. ¿Sí necesitan como un nidito? Ah, sí. Es más fácil que ellos se refugien ahí, la parejita se refugia ahí, ahí se queda y ellos empiezan a poner huevo. ¿En el momento en que sale el huevo fertiliza el...? Sí, ya viene, ya está listo y en 10 días ellos se eclosionan. Eclosionan, ellos tienen dos etapas, una larval y hacen una metamorfosis. Lo que casi ninguno de nuestros peces hace, metamorfosis. De larva se convierte completamente en un pez payaso. O sea, larva sería como un bichito con ojitos, como un... Como una tripita, como un gusanito. Como las larvas en los insectos. Así es, como un gusanito con una colita y sus ojotes. Cuando hacen metamorfosis, ellos cambian y ya tienen la forma de pez, pero con una sola línea blanca. O sea, naranjita con una sola línea blanca. Entonces necesitamos otros 15 días más para que se alcance a formar los siguientes líneos. Y acá están los tiburones que tienen otra forma, que son increíbles esas... Bastante. Estos, los puntas negras, también dejan una bolsita. La bolsita que queda flotando, que parece una cosa chistosa. Un conjunto, este... Como dos patitas. Que están que se abren. Para que se detengan en un sustrato. Y pues pasa su tiempo de crecimiento y eclosiona de ese huevito. Pero también hay los tiburones que... Que son ovivíparos, que tienen huevos. Y a la hora de nacer, nace la cría hecha y derecha. Formal, como debe de ser. Idéntica a la madre. Ok. Y también vamos a ver, nos va a invitar Mari Carmen, a ver una señora que está... Que está horneando unos nevecitos. ¿Qué tal? Sí, vamos. Vamos, vénganse para acá. Aquí tenemos una... Son molis. Los molis generalmente son de agua dulce, aunque son de agua salable. Ellos ahorita yo los tengo en una salinidad de 1025. Si tú llegas y metes un pececito de agua dulce, el agua salada... Se muere. ...puello. Este, el negro, es el macho. ¡Qué guapo, eh! Muy guapo. Muy guapo. Y tienen mucha hambre. Ay, te están diciendo... Me están diciendo, dame de comer, porque estoy en gestación. Ellas están... Ellas están... Son hembritas. Sí, estas, mira, si te fijas, ahí se le alcanza a ver algo negrito. Ajá. Esos son los ojitos de los babies. Entonces, estos nacen... Ellos son ovovivíparos. Ok. Ellos tienen el huevito y conforme van pasando el tiempo, que ellos tardan 30 días más o menos en aventar a los babies. Ya van a... Vamos a ver a los pececitos. Esos son en forma de pececito. Eso no entra en una capa larval ni nada de eso, no. Cada hembra puede llegar a parir hasta 120 babies. O sea... Hay que estar bien al pendiente de todos ellos. ¿Sabes qué? Esas son cosas que uno... Tú vienes al acuario, vienes a los peces, y hay que lindos y todo, pero detrás de eso hay una... Bueno... O sea, hay que estudiar, y hay que ver, y la mejor forma, y que ya... Y la biología de cada pez, y si podemos darle ese pez a este otro. ¿Qué necesitamos para los payasos? Un jarrito de tonalá, para reprodesirlos. Para que se escuadren. Exactamente. Sí. Y que no haya luz, y que crezcan. No, bueno. Sí, sí, sí. Hay todo el mundo detrás de este acuario. Sí, así es. Le agradecemos muchísimo a los biólogos que están tan atentos de nuestros animales, y a la bióloga Maricarmen Sánchez. Sánchez. ¡Sí, papá! ¡Claro! Es que nunca te digo... ¡Me engaño! Bueno, corazón, nunca te digo, ¡Hola, Maricarmen Sánchez! No. Ahora me vas a decir, ¡Hola, Maricarmen Sánchez González! Ok. Nos quedamos con Maricarmen Sánchez González, desde el zoológico. Se nos acabó el tiempo, pero aprendimos muchísimo, muchísimo, de las aves, de los peces, de los reptiles, y de esto que es el mundo animal que a mí me encanta, y espero que a ti también. Quiero agradecer muchísimo al equipo que siempre está atrás de mí, que parece que no se ven, pero sí se ven. Ahí está, nada más y nada menos que nuestro productor, David Aldaz. Ahí está también. Y aquí nuestro cámara del día de hoy, que, ¡ay, bueno! Teníamos muchísimo tiempo de no convivir con Jesús González. Ahí está en la cámara Jesús González. Saludamos también a Irving, que se quedó en Canal 44 haciendo la tarea, al igual que mi queridísimo Fabián Castellanos, que es nuestro editor. Yo te espero la próxima semana en punto, aquí sentado, para ver otro capítulo más, desde el zoológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!